Mermeladas y chocolates son algunos de los productos que con mucho esfuerzo elaboran un grupo de 32 personas en Temuco, quienes además de disfrutar su pasión por la cocina, realizan una terapia de rehabilitación por medio de este trabajo. Aquí nos ha ayudado en nuestro proceso de rehabilitación. Como pueden ver, nuestros compañeros están envasando los productos que hacemos acá. Y así podemos integrarnos también a la sociedad y eliminar los estigmas que están asociados a las enfermedades psiquiátricas. Nos sirve como terapia también para desenvolvernos como personas también. Y es que ubicados en pleno sector comercial de Temuco, la Organización Sociocultural de Personas con Discapacidad Psíquica, Sembradores de Esperanza, beneficia a 32 personas a las que por medio de una fuente laboral rehabilita e inserta en la sociedad. Esto es una terapia en un inicio. Ya nosotros como el Centro Integral de Rehabilitación Psicosocial somos el último dispositivo de la rehabilitación de las personas con discapacidad psíquica. Entonces como existe un tema de que no hay puestos laborales para nuestros usuarios, ellos se reunieron y comenzaron a elaborar estos productos, los chocolates, galletas y mermeladas. Y el día de hoy los venden. Y así generan su incentivo. Esta organización se transformó en un ejemplo para otros proyectos de la Araucanía y el país, por su sistema de trabajo, lo que fue premiado con la adjudicación del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, lo que les permitirá potenciar su emprendimiento de productos artesanales. Efectivamente estamos en el mes de la inclusión. Incluir a personas en situación de discapacidad es una tarea de todos. Nosotros como sociedad, como Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con Senado y como gobierno, hemos establecido sistemas de inclusión que tienen que ver con políticas públicas especializadas y también tiene que ver con la generación de proyectos que vayan en el desarrollo de iniciativas productivas. Y ese es el caso que estamos viendo hoy día. A través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, son 10 iniciativas las que estamos financiando durante el año 2017, que se van a ejecutar durante el año 2018 principalmente, por un total de 60 millones de pesos. Somos la región que tenemos más iniciativas a financiar y esto habla también de la alta participación de las organizaciones de la sociedad civil a nivel regional. En total serán 10 organizaciones de distintos puntos de la región, quienes recibirán el beneficio durante este 2017 por un monto cercano a los 60 millones de pesos, apoyando a personas con discapacidad de toda la Araucanía. Gracias.